¡Hola Messi! ¿Cómo estás Messi? ¿Todo bien? Mira Messi, tengo que hablarte de algo muy importante. Lo he estado pensando muy bien y aunque sé que soy el goleador del Inter de Miami, soy la estrella de tu equipo, bueno, detrás de ti obviamente, tengo que confesarte que quiero volver a YouTube. Messi, Messi, es una decisión muy difícil, de verdad. Estaba entre volver a YouTube o seguir jugando al fútbol contigo en el Inter de Miami, pero Messi, extraño a mis suscriptores y sé que ellos también me extrañan mucho. Ah, que tú dices que no me extrañan. Ah, bueno, 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 pides miles y miles de likes. Si hay muchos, pero muchos likes, vuelvo a YouTube. Ok Messi, tenemos un trato. Adiós Messi, adiós, adiós. Chicos, si quieren que Papi Edson vuelva a YouTube, dejen su like en este video. ¿Cómo están mis amigos? De verdad que los he extrañado muchísimo. Les pido disculpas por haberme perdido mucho tiempo, pero es que necesitaba unas vacaciones. Y como sabrán, estaba en Estados Unidos, específicamente en Miami junto con Messi. ¿Qué? No, no, no me creen. No, no me creen. Pues miren esta foto. Ah, ah, ahora sí. Imposible. Y volvimos con todo con un nuevo video de FIFA Mobile. Momento, momento, momento. Me acabo de enterar que ya no se llama FIFA Mobile, se llama FC Mobile. ¿Qué, qué? ¿Pero qué está pasando? Ah, chinga. Aquí nos encontramos en FIFA Mobile, 24 cracks. Yo lo voy a seguir diciendo FIFA Mobile porque me encanta más ese nombre que FC Mobile. Vamos a ir a mi equipo y chéquense nada más. Mi mejor jugador es este brother, Sneijder. Chéquate nada más. Ahí está mi alineación. Vamos a ver detalles. Sneijder, 88 de GRL. Pues no está nada mal. Luego los demás están... Así que de una vez vamos a mejorar esta plantilla y sacar otro jugador épico. ¡Es el dinero, güey! Nos vamos a tienda, gran fundador. ¿Puedo aún sacar uno de estos jugadores? Chéquate nada más. ¿Puedo sacar? Oh, oh, mamita mía. Este Ronaldo Nazario. Puedo tener este Zinedine Zidane. Dios mío. Dios mío. Qué lindo, qué lindo. Puedo tener. A ver. Uf, uf, uf. Un Maldini. ¿Por qué no? Un Maldini. ¿Habrá un Ronaldinho por acá? No, pero, 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 pero mira esto. Mira esto. Un Kevin De Bruyne. Un Kylian Mbappé. Dios mío. Un Erling Brad Haaland. A ver, vamos a ver si tenemos suerte. Esto va a ser épico, papus. Aquí estamos con el segundo sobre del jugador élite. El primero ya lo sacamos. Les mostré a Sneijder, solo que no lo grabé. Pero ahora vamos por el segundo y esta sí lo grabo. Esta sí lo grabo, brother. Aquí está. Vamos. Dame un jugadorazo. Argentino. Argentino. Defensa central. ¿Qué? Retirado, obviamente, es... ¡Macherano! ¡Oh, mamita mía! ¡Macherano, ex Barcelona! ¡Mamita mía! Yo estoy muy contento. Te juro que estoy demasiado contento con este jugadorazo. Compartan, compartan, muchachos. Pero antes de cualquier cosa, tengo que cambiar mi equipación. Porque estoy con la equipación del Manchester City. Ahora, pues, tengo que irme a la MLS, ¿verdad? Porque estoy con la equipación. Ahí está, del Inter de Miami. Vamos a buscar el escudito del Inter de Miami. Aquí está. Ahora sí, me quedo más contento. Ok, ok, mis amigos. Ahora toca meter al jefecito más. Chalando en la defensa. Ahí está. Poco a poco mi equipo irá mejorando. A ver, vamos a salir. Y mira, 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 mira. El jefecito es capitán. Cracks, y miren que puedo recoger recompensas. Jugador garantizado. Chécate nada más. Me pueden dar... Uy, uy, uy. Un Karim Benzema. Me pueden dar un Cristiano Ronaldo del Al Nacer. Del Al... Y me pueden dar un Neymar Junior. Dios mío. La mayoría de Arabia. Oye, todos son de Arabia. Ahí está. Riyad Mares. Eh... Mané, Milinkovic Savage, Fabinho, Bono. Está por ahí. En Golo Kanté. Mira nada más. En Golo Kanté. Me pueden dar cualquiera de estos jugadores. Así que, a abrir el sobre. Obvio, Obis. Bueno, amigos. De esta manera me dan la bienvenida a FC Mobile. Al FIFA Mobile. Abrimos este sobre. Vamos a ver qué jugadores nos dan. Atentos. Me dan... Schuller. Y... O sea... Solo me dieron este jugador. Pero... Pero qué mal empezamos. Qué mala bienvenida. Ahora... Hasta exigente el deporte. Pero tranquilos que aquí también me van a dar otra bienvenida. Jugadores de la Ligue 1. Como ser... Mira, mira. Kylian Mbappé. Está por ahí. Marquinhos. ¿Quién más está? A ver, a ver, a ver. Está este brother de... Oh, Ousmane Dembélé. Hay varios jugadores. Hay varios jugadores, amigos. Así que... Vamos a abrir este sobre. Atentos, cracks. Y ojalá me den un buen jugadorazo. Y me dan... Lo tomba. Del Niza. Lo tomba. FIFA Mobile. Basta de... Basta de jugar con mis sentimientos. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pero tranquilos que también me darán jugadores de la Bundesliga. A ver, a ver. Por ahí. Uf. Uf, mamita mía. Un Hurricane. Y yo feliz. Abrimos este sobre y... Dame uno bueno. Dame uno... Bog. Del Hoffenheim. Ay, Dios mío. Aquí abriremos un sobre de bienvenida de la serie A. Del calcio italiano. Vamos a ver quién me dan. Lazzari. No, Dios mío. A ver, vamos a... Mira, la Liga. La A. Pero todavía no puedo recogerlo. Pero me pueden dar jugadores. Mira, como Gundogan. Están jugadores como... Uf, uf. Jude Bellingham. También me pueden dar más aquí. Jugadores de la Premier. Ah, tengo que alcanzar nivel 10 y nivel 12 para abrir. ¿Me pueden dar jugadores de la Premier? Dios mío. Un Erling Haaland. ¿De cuánto de media? 93. Es bellísimo. A ver, tengo 68 de GRL. Vamos a ver si se puede mejorar con creación automática. 71. Sí. Efectivamente se ha mejorado, brother. Se ha mejorado la plantilla. Pero vamos a seguir mejorando porque también tenemos el pase estelar, brother. Donde mira, Vinicius. Sí, Vinicius Jr. es pues el jugador que vamos a conseguir al final. Déjenme, déjenme decirles que he avanzado un poquito. A ver, mira. ¿A quién puede dar un jugadorazo? Atentos. Un jugadorazo puede contener este sobre. Y me dan. Ahí está. Caminante, por así decirlo. Chécate. Chécate. Francés. Muy bien. Muy bien. Defensa central. De la Roma. ¿Quién? ¿Quién? Indica. 84 de GRL. ¿No está mal? Ya. Positivo, brother. Pero tranquilos que también me pueden dar otro jugador. Atentos. A ver. Dame, dame uno bueno. Dame uno bueno y me dan. Zongier. 80 de media. Bueno. A ver, lo vamos a recoger de una vez todo. Y vamos a ver. Me pueden dar algunos jugadores igual. Me dan ninguno bueno. Todos malos. La verdad, las cosas como son. Ojito también que ya me he comprado más de 10,000 FIFA Points, brothers. Vamos a ir a ver, a ver dónde podemos ir. Por ahí. Mira, mira. Aquí hay descuentos en ultrasobres. Me pueden dar jugadores. Ay, mamita mía. Me pueden dar un Pelé. Me pueden dar buenos jugadores. Ahí también Haaland. Está Ronaldo. Benzema. Oye, no, no, no. Yo abro esto. Lo lamento, chicos. Pero yo abro este ultrasobre con descuento. Y vamos. Vamos. 2,500 FIFA Points. Y hay un jugador. Hay jugador, amigo. Nigeriano. Ozymen. Que sea Ozymen. Extremo derecho. Hace Milán. ¿Quién? Chukwese. Chukwese. Mira que no está mal. 84 de media. Bueno. Pero, pero, pero. También miren que me dieron más jugadores. Todos débiles. Me ofendiste, Shrek. Nos iremos a mi plantilla. Vamos a ir a creación automática. A ver si se puede mejorar. 73 de GRR. Bien. Ahí pues entra también Endica. Está bien. Entra también ahí Chukwese. Y bueno. Poco a poco yo creo que vamos a seguir mejorando. Aquí también me encuentro en saque inicial. Ya jugamos todos los juegos de habilidad. Y pues estoy cerca a sacar muchos jugadores. Mira. Me pueden dar 10 jugadores con GRL arriba de 60. A ver. Recompensas garantizadas. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos trae este sobre. Y. Rosy. Delantero. 64 de media. No sé. No sé, brother. ¿Y ahora qué? Mira. Se desbloquea. Ah. Ok. 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 Quiero jugadores brasileros, argentinos, portugueses, españoles, franceses. Me voy por, me voy por jugadores españoles, ok. Por jugadores españoles. Y atentos. Atentos. Y este sobre me da a. Ahí está. Ahí está. Borja Iglesias. Borja Iglesias. 83 de media. Mira que está bien. Miren que me dice que he desbloqueado intercambio. A ver. A ver. A ver. Mira. Voy a intercambiar jugadores. Añadimos. Ok. Ok. Vamos a añadir este, este y este. Confirmar. Para. Me pueden dar un jugador entre 75 de GRL a 89. A ver si tenemos bastante suerte. Intercambiamos. Vamos. Jugador de bienvenida de intercambio, brother. Intercambio. Y. Y. Levit. 75. Yo quiero seguir mejorando a mi equipo. Ok. Así que vamos a volver pues a. A intentar sacar uno de esos jugadores. Quiero sí o sí. Dios mío. Un cristiano. ¿Por qué no? Mamita mía. Vamos a pagar 2,500 FIFA Points. Para este. Ultra sobre. Y. Lo abrimos. Sí. Lo abrimos. Y. Como. Como que solo monedas. Y bueno. Me dan ahí un Otamendi. Que no está tan mal. 82 de media. Después los demás. Malísimos. Y bueno. Otamendi entró como lateral izquierdo. Porque después no. No hay espacio para él. Los dos defensores centrales tienen mejor media. Así que Otamendi lo lamento. Amigos. Vamos por otro ultra sobre. Ok. Vamos a pagar otros 2,500 FIFA Points. Y vamos. Ahí estamos. A ver. A ver. ¿Qué tiene este ultra sobre. Y. Español. Atentos. MCO. Betis. ¿Quién? Isco. 83 de GRL. 83 de media. Bueno cracks. Magisco ingresó por este lado. Y pues mi GRL está en 77. Vamos a sacar otro jugador. Otro jugador con descuento. Y atentos. Pagamos otros 2,500 FIFA Points. Y vamos. Ultra sobre amigos. ¿Y con quién? No. No. No tiene jugador. No. Qué estafa. Pero bueno. Vamos a intentar también con este sobre de gran fundador. Tengo 400. Estas cositas. No sé qué sean. Y. Vamos a ver si hay algo. Vamos a ver si hay algo. Loft of Chick. Ok. Joder. Bueno. Metimos a Loft of Chick por este lado. Que su media está muy bien. 77. Algo es algo. Ahora vamos por intercambio. A ver si me permite intercambiar. Tendré 3 jugadores. Tengo 3 jugadores. Solo que tendría que meter a Joseph Martínez. Que es portero. Bueno. Tendría que llevar a los suplentes. Para que aquí pueda intercambiar por otro. Así que nos encargamos de eso. ¿Dónde está mi otro portero? Portero. Portero. Aquí está. Tendrá que entrar este mismo. No nos baja de media. Eso es lo bueno. Así que ahora sí. Vamos por intercambio. Ya está el portero disponible acá. Así es. Y. Confirmamos. Amigos. Vamos. Intercambio. Este sobre. Espero que me traiga buen jugador. Por favor. Por favor. No me. Pero bueno amigos. Con lo que tengo. Quiero jugar un ataque enfrentado. Esta es mi alineación. Vamos a ver la alineación rival. Uf. No. No. Esto tenemos que ganarlo fácil. Tenemos que ganarlo fácil. Ahí está Borja Iglesias. Atentos señores. Borjita. Pasa para quién. Lindo. Pasa para Vargas. Mira este centro. Mira este centro. Y Borja con cabecita. Checate ese golazo. Por favor. Categoría. Vargas. Mira eh. No he perdido el toque. Más de tres meses sin tocar FIFA Mobile. Y no he perdido el toque. Checate eso. Checate eso. Y mira. Sombrerito. No. Me lo tapó. Ahora sí. Sombrerito. No. No. A ver. No quería hacer eso. Quiero hacer un gol de sombrerito. Pasamos ahí. Pum. Sombrerito. No. Me lo tapa. Me lo tapa brother. Mira este golazo. Mira este golazo. Pumba. Ahí está. Muy bien. 4 a 0. Pero yo quiero algo más complicado. A ver. Ahí hacemos un regate. Un regate. Tiramos a portería. Bien. 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 Golazo. 5 a 0. O sea. Es más que obvio. Uy. Para afuera. Como pudieron ver. Este ataque enfrentado. Lo ganamos 7 a 3. Y bueno. ¿Qué tengo que decir del FIFA Mobile? De verdad que me gusta muchísimo. He notado algunos cambios en la interfaz. Después en el juego es prácticamente lo mismo. Todo se maneja casi igual. Solo que la interfaz sí cambió. Y bueno. Cada año. Pues. Que hay ese cambio. Es como si fuera un juego nuevo. Es algo nuevo y me gusta. De verdad. Me gusta muchísimo. A ver. Después. ¿Qué más de novedoso? Todo lo mismo. Todo lo mismo a lo que veo. Así que. Pues nada. Espero que este FIFA Mobile 2024. O bueno. FC 24. Sea del agrado de todos ustedes. Y también de mi persona. Para que lo podamos disfrutar mucho. No me di cuenta. Que hay la Champions League. Ah claro. Ya lo jugué. Ya lo jugué con el Newcastle. Lo estoy jugando. Así que. Bueno. Esto lo vamos a jugar poco a poco más después. O jugamos un partidito. A ver. Jugaremos un partidito. Para ver qué tal. Pues está el sonido. El ambiente. Comentarios. Etcétera. Bueno. 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 Atención. Mira. Mira. Oye. Qué gráficos. Mamita mía. Qué gráficos. Está bonito. Está muy bonito. Borussia Dortmund versus Newcastle. Ahí está pues la alineación del Borussia Dortmund. Ahí está la alineación del Newcastle. Ojito. Ojito. Si hay muchos likes en este vídeo. Mañana se viene modo carrera en FIFA 24. Bueno. EA Sports 24. Lo que sería con el Newcastle. Cuidadito. Cuidadito. Así que dejen su like ahora mismo. Lo tiene ahí. Juelington. Juelington pasa para Isaac. Isaac otra vez para Juelington. Chiquete esta. Chiquete ese pase para Almirón. Qué grueso. Anonuel Almirón. Gordon. Gordon. Número 7. Vamos a ver la celebración. Hay un zoom. Ay. Muy bien. Mira. De las gradas sale pues ahí como camarita sacando fotos. Perfecto. Lindo el pase. Un centro. Centro de Trippier. Y. Y. Penal. Bueno. No pasó nada. No pasó nada. Vamos a hacer algún cambio. A ver. A ver. Ahí está. Muy bonito. Muy bonito. Vamos a meter a Will. Wilson. En su plazo de Isaac. Ahí está. Lo guardamos. El cambio. Y bueno. Ya se va a realizar en un momento. Ahí lo tiene Gordon. Atentos. Juelington. Remata Juelington. Y. El portero. Vamos. Ahí lo tiene Wilson. Wilson. Qué lindo Wilson. Qué lindo Wilson. Mamita mía. Entró. Primer balón que tocó. Y es golazo de este delantero. De verdad. Todo un crack. Lo tiene ahí. ¿Quién? 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 No. Bien. 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 Qué porterazo que tengo. Wilson para Almirón. Almirón el paraguayo. Para todos los paraguayos. Miren. Miren este golazo. Para todos los paraguayos. Checa. No. Lo cagué. Atención que lo tiene Juelington. Otra vez Almirón. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Amigos. Ahí está. Almirón. El sudamericano. El paraguayo Almirón pone. El 3 a 0. Fin del partido amigos. Fin del partido. Victoria del Newcastle de la Premier League sobre el Borussia de la Bundesliga. Vamos a ver las animaciones finales. Si hay algo más que se den la mano o algo así. No. No. Pero mira. Ahí te dan todas las estadísticas. Los detalles. De verdad que me gusta mucho más que el anterior FIFA Mobile 23. Y bueno amigos. De momento yo esto lo dejo aquí. Vamos a seguir avanzando más en el FIFA Mobile. Vamos a seguir mejorando esta plantilla. De momento. A ver. Este Mascherano me encanta demasiado. Este Sneijer igual. Pero hubiese preferido mejores jugadores. Así que. Próximamente. Ahora quiero que tú dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece este FC Mobile 2024? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le aumentarías? ¿Cuál es tu opinión? Comenta. Y les quiero pedir disculpas amigos. Por haberme perdido aproximadamente 3 meses. Sin subir videos a este canal. Y pues nada. Volvimos. Y volvimos. Para quedarnos. Así que deja ahora mismo tu hermoso like. Por el regreso de Papi Edson. Porque Papi Edson. Ha vuelto a YouTube. Ya saben que los quiero muchísimo. Pórtense muy bien. Y hagan todas sus tareitas. Y también. Obviamente. Coman sus verduritas. Besos para todos. Chao cracks. Es el FLAF tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto con...